Soy María Ángela Alonso Moral y soy agricultora de Castel de Ferro. Tengo la finca en Castel y normalmente sembramos pepinos. Hemos venido a ver esta plantación y a ver esta variedad de pepinos si nos gusta. Pues en principio me ha gustado mucho, lo que más me ha gustado es que la caída del pepino, tiene todo el pepino bueno, se ve vigoroso, no tiene mucho monte, que a nosotros a lo mejor nos daría problemas si tiene un monte de más porque tenemos mucho fango. En verdad, pues que me ha gustado mucho, sobre todo la cantidad de fruto que tiene, me ha gustado. Se ve muy limpio, no se ven plagas por ningún lado. Para la zona donde nosotros tenemos los invernaderos yo creo que va a ir bien. La planta me ha gustado y sobre todo me gusta que tiene el verde que tiene el fruto y sí, me gusta mucho.